¿Habéis leído un libro que se titula Mal de Altura? Lo escribió un tal John Krakauer. Cuenta un hecho real en el Everest en el año 96. ¿Qué hiciste? En el año 96. Se juntaron varias expediciones allí. Intentando subir en una tarde de que llegó una tormenta y terminaron muriendo 12 personas. Es, creo, un libro de obligada lectura para cualquiera que le guste las montañas. El autor está sujeto a eso que llaman sentimiento de culpa del superviviente. Y hace eso un examen de conciencia que se convierte en un libro, ya no solo de lo que pasó aquel día, sino de toda su vida. Joder, madre mía. Ese es el libro que quería recomendaros. Mal de Altura. Si te gustan las montañas, te gustará el libro. Y si no te gustas, también.